¿Viste la tapa de una revista, importante revista, donde se la ve a ella con unas curvas? Hablan de sus curvas, las transparencias. No, vinieron, vino a casa, Santi Turienzo, y estuvo en casa la semana pasada, creo, haciendo las fotos, pero no las vi todavía. ¿Querés ver la tapa? Sí. ¿Título? Una nueva figura de Paula Chávez. Vuelvo con nuevas curvas y más combativas, y faltaría, y transparencias. Y una pose combativa, es cierto, esa. ¡Guau! Bueno, no, no, no estaba el tanto de esto, la verdad que no... No había visto. Bueno, y adentro también hay otras fotos. Si la tapa es así. Está muy linda, está muy linda. Bueno, sácalo esto, ya está, borralo ahí. Está bien, bueno, no, está bien, qué sé yo. Tenía que haber ido, porque estaban en mi casa, ahí en el parque, haciendo las fotos, y no les presté atención, pero bueno. Volvió, volvió con todo. Volvió con todo. Volvió con todo. Ahora, esa vuelta con todo, ¿es bueno o malo? No, 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 yo lo festejo, pero bueno. La tapa no te gustó el cara. No, no, muy linda, está hermosa, está hermosa, pero ahora... ¿Alguien me puede ir a comprar la revista? O todas, para que no, para sacarlas del mercado.